¡Permiso, señora Presidenta, para inicio de la ceremonia! ¡Permiso concedido! ¡Viva el Perú! ¡Permiso concedido! ¡Permiso concedido! ¡Permiso concedido! ¡Permiso concedido! ¡Permiso concedido! Señor Vicepresidente del Congreso de la República, Señor Presidente del Consejo de Ministros y señores Ministros de Estado, Señoras y señores congresistas de la República, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Distinguidas autoridades civiles, señores y señores y señores y señores y señores de la prensa, señoras y señores, Arruzamiento de las Fuerzas Armadas… ¡Agrupamiento! 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 ¡Aq house! Arruzamiento! ¡A carav 15! ¡A Voz! institución que ha sido pilar en la construcción de nuestra identidad nacional que constituye el símbolo de la lealtad, compromiso y defensa de la patria y que desempeña un rol fundamental en la defensa de la democracia la institucionalidad y el desarrollo del país al conmemorarse el 46 aniversario de creación del Día de las Fuerzas Armadas junto a nuestro pabellón nacional recordamos que ellas han sido protagonistas en la historia del Perú cuando la patria se abría paso al futuro aún en condiciones adversas desde los albores de la independencia hasta la actualidad en cada uno de los episodios de la historia las Fuerzas Armadas han demostrado una entrega y dedicación que los peruanos admiramos y valoramos los ciudadanos que visten el uniforme de la patria que siguen el ejemplo de Francisco Bolognesi de Miguel Grau y José Belardo Quiñones merecen hoy y siempre nuestro reconocimiento y gratitud a ustedes dignos herederos de nuestros héroes el Perú rinde homenaje reconociendo el trabajo y sacrificio en defensa de la soberanía y el apoyo en las nuevas tareas de desarrollo nacional en este punto debo destacar su activa participación en la gestión de riesgos y desastres la atención de emergencias como inundaciones y sismos y la acción humanitaria en cualquier lugar del territorio patrio en mi gobierno las Fuerzas Armadas nos han acompañado en las tareas de ayuda y rescate de las familias afectadas por las lluvias en el norte y colaboran arduamente en las acciones de prevención ante el próximo fenómeno del niño las brigadas y compañías de ingeniería de nuestro ejército con personal especializado y más de 200 vehículos y equipos están destinadas a la acción inmediata en la emergencia este esfuerzo que se traduce en más de 776 millones de soles otorgados al Ministerio de Defensa para afrontar con responsabilidad el próximo fenómeno del niño contribuirá a seguir cuidando la vida de las peruanas y de los peruanos además este presupuesto es el segundo más grande del sector público destinado por nuestro gobierno para enfrentar una crítica situación climática que amenaza la vida de nuestros compatriotas hoy estas valerosas fuerzas armadas también se suman a la Policía Nacional con el apoyo que se requiere para contrarrestar la inseguridad ciudadana en los distritos que hemos declarado en emergencia como son San Juan del Urigancho San Martín de Porres y distritos de la provincia de Suyana respetando el marco constitucional la legalidad y los derechos humanos las fuerzas armadas estarán siempre prestas al llamado de la patria en cualquier momento y en cualquier lugar sin importar dificultades y riesgos porque su vida la tienen empeñada al Perú como lo demuestran las plataformas itinerantes de acción social que llevan salud servicios y acercan el Estado a las poblaciones más alejadas contribuyendo al desarrollo del país con los servicios industriales de la Marina el servicio de mantenimiento y centros de capacitación técnica estoy segura que juntos Fuerzas Armadas Policía Nacional autoridades regionales y locales sociedad civil haremos retroceder a la delincuencia y a la criminalidad porque estos enemigos del Perú no nos van a ganar hermanas y hermanos hoy quiero enviar también un mensaje especial a las familias de aquellos valerosos peruanos y peruanas que sirven en zonas alejadas y de frontera quienes tardan hasta 15 días para llegar a sus hogares sus puestos de trabajo o para ser atendidos ante cualquier problema de salud con ellas y ellos tenemos una deuda histórica pero mi gobierno está firmemente comprometido a revertirla trabajamos en ello pues merece nuestro reconocimiento y gratitud junto a los soldados de la patria no es un compromiso de palabra como ha ocurrido en tiempos anteriores es un compromiso que se cristaliza en hechos en equipamiento y capacitación permanente para nuestros soldados en bienestar en educación y en oportunidades para todos ustedes así para el 2024 estamos destinando un presupuesto de más de 8 mil 600 millones de soles al ministerio de defensa del que dependen nuestras fuerzas armadas a fin de cumplir con los objetivos y metas de dicho sector tenemos además un compromiso en la lucha que despliegan en zonas como el BRAEN donde el narcotráfico de la mano de remanentes terroristas buscan perpetuar el subdesarrollo y acabar con el futuro y progreso en esa zona del país pero no lo van a lograr el gobierno y los peruanos no claudicaremos en la tarea de pacificación del BRAEN luchando por su futuro y su desarrollo ustedes señoras y señores miembros de las gloriosas fuerzas armadas tienen mi total respaldo y la confianza del país para seguir en esta lucha y gritar finalmente victoria en un clima de paz avanzaremos rumbo a cerrar las brechas sociales históricas que aún padecemos generando bienestar y oportunidades que todas las peruanas y peruanos reclaman y merecemos nuestras fuerzas armadas también dan su aporte a la comunidad internacional como lo demuestra el contingente de la compañía Perú que presta servicios en la república centroafricana como parte de las operaciones de paz de las naciones unidas en esta fecha que se recuerda también a nuestra señora de la merced gran mariscal y patrona de las fuerzas armadas ratifico mi respeto y gratitud a nuestras hermanas y hermanos que visten el uniforme de la patria y que personifican el sacrificio la dedicación y la pasión por el Perú por su coraje y espíritu sigan siendo faro y guía para todos nosotros unidos firmes y dignos siempre avancemos en la defensa nacional el apoyo al orden interno y al progreso del país vivan nuestras gloriosas fuerzas armadas peruanas vive el Perú muchas gracias permiso señora presidenta para colocar en descanso a las tropas de las tortillas y en descanso en descanso que a la la es que su as a las a las Gracias por ver el video.